Hemos transportado un total de 340 mil 622 pasajeros, son 248 mil 700 que hemos vendido en taquilla y 91 mil 992 boletos que hemos vendido a través de nuestra página web www.trenmaya.gov.mx. La distribución de las tarifas, en tarifa especial 63 mil pasajeros, en turistas locales que son pasajeros que se mueven localmente 90 mil y la gran cantidad es el turista nacional que más ha acudido a transportarse en el Tren Maya, cercanos a los 170 mil pasajeros y cerca de 19 mil pasajeros internacionales. Niños y adultos, lo pueden ver a la derecha, 317 mil y también una cantidad de 22 mil 764 niños que se han transportado en el Tren. En la siguiente lámina, hablarles de cuáles son las estaciones de mayor demanda. Evidentemente Cancún tendría que ser la número uno, tenemos 86 mil 401 pasajeros, Mérida 75 mil 486, Campeche 34 mil 481, Playa del Carmen, Valladolid y Palenque. En esas seis estaciones que son destinos turísticos importantes de la ruta, se concentran 274 mil 122 pasajeros que se han movido, que es prácticamente el 80 por ciento de lo que se mueve. El 20 por ciento restante, desde Isamal, Chichen Itzá hasta la estación de Esna, todas las estaciones han contribuido con pasajeros porque han ido despertando el interés también de los turistas para acercarse a lugares que antes no era tan sencillo acceder.